Hola y bienvenido. En este vídeo simplemente quiero compartir contigo los plugins que yo utilizo dentro de PHPStorm. Son plugins muy sencillos. Yo no soy una persona muy complicada al momento de configurar mis entornos. Los tengo configurados desde hace tiempo y de vez en cuando añado alguna cosa, pero con lo que tengo me sobro y me basto para poder llevar a cabo mis desarrollos de forma rápida y ágil. Para poder instalar plugins y poder personalizar tu PHPStorm, lo que tienes que hacer es venir a Preferencias o si estás en Windows, en Settings. Una vez estamos en Preferencias, tenemos una sección llamada Plugins y aquí podemos ver todos los plugins que nosotros tenemos instalados. En mi caso, para trabajar con Laravel, lo que hago es utilizar este paquete de aquí, Laravel Plugin. Bien, simplemente por tildarlo lo vas a poder instalar, te va a salir la opción de instalarlo y aquí abajo, que no me deja mostrártelo a ti porque tengo la pantalla cortada, tendrás un botón para aplicar y para darle a OK. Luego aparte utilizo otro plugin que no sé si lo tendrás disponible en tu versión actual de PHPStorm. Puede ser que no, que es LaravelStorm. Si lo tienes disponible, simplemente instáralo y es un paquete que también funciona muy bien. Después, para darle la apariencia que yo tengo en mi tema, utilizo MaterialThemeUI. Esto es un User Interface de Material Design disponible para PHPStorm. Y simplemente lo tienes que instalar y configurar a tu gusto. Es completamente gratuito. Una vez lo tienes instalado, vas a poder venir a Editor y aquí, en el color del esquema, vas a poder seleccionar el esquema que quieras. Aquí tienes una serie de esquemas que vas a poder utilizar, de temas que vas a poder utilizar. Yo en mi caso estoy utilizando este, pero cuando instalamos MaterialUI vas a poder utilizar todos los que estás viendo en pantalla. Así que simplemente seleccionalo y pulsas en Apply y en OK y con eso va a quedar completamente configurado. Luego, para gestionar variables de entorno, utilizo este paquete, este plugin mejor dicho, para darle soporte a los archivos .em, que son archivos para las variables de entorno. Y luego también utilizo anotaciones de PHP, súper poderoso, para definir las anotaciones, los bloques de documentación de PHP. Y también, soporte para Composer, también súper interesante. Aparte de todas estas herramientas, como por ejemplo, Docker, intérprete remoto de PHP, que es completamente opcional. Y bueno, una serie de herramientas que vas a poder utilizar. Y bueno, puedes ver que al final hay un montón de herramientas que podemos utilizar y yo las que utilizo normalmente son esas. No hay mucho más. El resto son herramientas opcionales que vamos a poder utilizar o no, pero fíjate que hay un montón. Por ejemplo, también para trabajar con Node.js o para trabajar con Vue.js. También los podemos instalar. Si necesitas trabajar con Vue.js en este caso, pues también podrías instalar esta extensión y la podrías tener, pues eso, directamente configuración para poder trabajar con Vue.js en tu IDE y que la sintaxis sea reconocida. Luego, si quisieras buscar algo más, por ejemplo, por ejemplo, Blade, para trabajar con el motor de plantillas utilizado por Laravel Framework, pues instalarías Blade y también lo tendrías configurado en tu proyecto para que Blade tenga soporte completo dentro de tu proyecto. Bien. Y así, pues, todas las extensiones que puedas utilizar. Otra de las que también utilizo es Markdown, que es lenguaje de marcas y, por ejemplo, es con lo que está hecho el archivo Riadme MD. El archivo Riadme, si venimos aquí abajo de la documentación de Laravel, utiliza Markdown. Y gracias a este plugin nos permite escribir código Markdown de esta forma, utilizando un H2 o utilizando aquí una lista o utilizando un H3, por ejemplo, definiendo enlaces para que después todo esto se vea de esta forma. Bien. Así que es lenguaje de marcado que también a través de ese plugin vamos a tener disponible. Todos estos plugins son gratuitos. Los puedes utilizar en tu PHP Store sin tener que dar atribución a nadie ni tener que mencionar a nadie. Simplemente los utilizas. Lo que sí que puedes hacer siempre es irte al repositorio de la persona o del equipo que ha creado esos plugins y darle por lo menos una estrella para que sigan creciendo, ya que siempre son muy útiles para poder saber que a la gente le está resultando útil y que se convierta en algo popular en los repositorios que utiliza. Bien. Así que esta sería la configuración. Puedes ver que es muy básica, pero yo en sí soy muy básico. No hay nada más que mostrarte. Simplemente con eso tenemos suficiente para poder conseguir la misma interfaz y funcionalidad que tengo yo en mi proyecto. Un saludo.